En esta oportunidad vamos a escuchar al presidente Lizarse Catacora que mencionó que hoy hay menos pobre que su gobierno ha reducido la pobreza en Bolivia y ha defendido el incremento salarial. Dice que es una manera de distribuir las riquezas. Claro, pero la riqueza del pueblo solo va a llegar a un grupo de funcionarios y no al pueblo boliviano. Lucho Arce mencionó que el proyecto carretero de Yapacaní está en la asamblea, ha cuestionado la asamblea, pero no dice que el encargado de la asamblea es David Choquehuanga, su brazo de confianza. Entonces Lucho Arce tiene doble discurso. También mencionó Lucho Arce que los manifestantes han cerrado la válvula de combustible. Esto fue por lo que está sucediendo en Yapacaní y dicen que quieren que la economía esté mal. O sea, yo pregunto, ¿la economía está bien en Bolivia? ¿Dónde está el combustible? ¿Dónde está el dólar? Parece que Lucho Arce vive en otra realidad. Hoy Lucho Arce también dice que atendió la demanda de transportes. Entonces los transportistas hoy están reclamando la falta de dólares y la falta de combustible y eso pues no lo han solucionado. Yo no sé, Lucho Arce quién lo asesora para decir incoherencias. Hoy Lucho Arce dice que no debería existir ninguna movilización en Bolivia porque Bolivia se encuentra bien. Entonces la verdad, yo no sé, yo no sé. Ahora Lucho Arce dice que se están movilizando porque son por intereses políticos. Hoy vamos a escuchar pasajes de las declaraciones del presidente Luis Arce Catacora. Todo el horizonte correcto para el país para garantizar un crecimiento sostenible. Para que no dependamos de nada. Para que nosotros mismos seamos los autores y los gestores de nuestro desarrollo y crecimiento económico. Nada más, así que si hay preguntas, por supuesto, muy contento de poder responderlas. Vamos con el periodista Leonardo Mena, por favor, de Bolivia TV. Presidente, buenas noches. La pregunta es la siguiente, ¿cuánto, o cuán cerca estamos de ingresar al bloque de los BRICS? Y en esta reunión que se estuvo con su homólogo ruso Vladimir Putin, si se ha gestionado esta posibilidad de avanzar en este proceso. Gracias. A continuación, Rodrigo Fernández, periodista de la Radio Herbol, por favor. Presidente, buenas noches. ¿Dentro de lo que usted nos ha mencionado, las ideas de cuidar el bolsillo de los bolivianos, de reducir la brecha de ricos y pobres, bueno, va a continuar con esta política del incremento salarial? Y si esta medida es responsable con la población, esto por las consecuencias que implica. Si bien se afecta, ¿no?, a los ricos de compartir más su riqueza, estas personas hacen el cierre de empresas, causan desempleo, y a la final lo paga el trabajador esta situación. No hay otras situaciones que el boliviano también, la moneda nacional, va perdiendo ese valor adquisitivo. Vamos por las calles, las caseras, las personas nos dicen, ya no se puede comprar con el boliviano lo que antes se compraba. Si las, usted también lo mencionaba, ¿no?, las caseras nos han acostumbrado a aquello. Cuando sube algún producto, ya no baja ese producto a lo que era el precio de antes, presidente. Le consulto eso, y un desafío que en la asamblea le han planteado a su persona, presidente, es que si usted va a continuar recibiendo esos incrementos salariales, o dentro de esa política de austeridad, usted va a rechazar aquello. Muchas gracias. Periodista de la red de TV, Hans Franco. Presidente, buenas noches, muchas gracias. A propósito de lo que usted decía, presidente, sobre el tema de los campos, justamente hace un par de horas, pobladores de Yapacaní, en una protesta que están exigiendo un crédito de la Asamblea Legislativa, han cerrado una de las válvulas, la YRAX2. ¿Cómo va a afectar esto a la producción de los combustibles, y qué acciones se pueden asumir, por favor, presidente? Periodista de la red Bolivisión, vamos con una más, John Guzmán. Gracias, presidente, buenas noches. Dentro del desafío que está teniendo el gobierno de tratar de estabilizar económicamente al país, se vienen paulatinamente y contrariamente amenazas en territorio boliviano. Usted se habrá enterado que en las últimas horas en Oruro, se ha anunciado de que a partir del día lunes 17 va a existir medidas de presión, como el cierre de carreteras y el cierre de fronteras por parte de la Cámara de Transporte en el país, de parte del sector del señor Héctor Mercado. Ellos exigen que usted los reciba en una audiencia para hablar temas como el tema del dólar, el tema del combustible, acciones abusivas que denuncian ellos por parte de impuestos y también de la aduana. ¿Va a haber esa posibilidad, presidente? Porque si bien se concreta esto, estaría yendo precisamente en contra de la política de tratar de estabilizar la economía, porque cierre de fronteras y carreteras le afectan a todo ciudadano boliviano. Muchas gracias por las preguntas. A ver, vamos, para la primera, el tema de los BRICS. Rusia siempre ha mostrado su posición a favor de que Bolivia pueda formar parte del grupo de los BRICS. Hemos hecho también conversaciones con Brasil, con el presidente de la India. Bolivia, nos falta solamente el de Sudáfrica para poder conversar, para que Bolivia pueda formar parte de ellos. Lo que nos han contestado los países BRICS, hay una total predisposición para hacerlo. Están analizándolo porque recientemente han sido incorporados a otros países también a este bloque. Por lo tanto, las puertas están abiertas para nosotros como país. Pero eso tiene que partir de una reunión que ellos tienen que llevar adelante y tomar la decisión del tratamiento que van a tener ahora. No solamente para Bolivia, sino los varios países que están pidiendo ingresar. Porque no solamente es Bolivia, son varios países que hemos pedido ingresar al bloque de los BRICS. Y ellos van a tener una reunión donde se van a evaluar y van a ver cuál va a ser el procedimiento que van a exigir para que los países vayan ingresando gradualmente a conformar este bloque. Sobre el tema de la política salarial, ahí tenemos que ser muy claros, muy claros. Aquel que piense que la economía no es generar demanda por parte de la población, y eso se lo hace a través de políticas salariales, y que solamente por el lado de la oferta se puede resolver una economía está equivocada. Nuestro modelo económico es un modelo redistribuidor. En la economía todos los años se va generando nueva riqueza. Y el problema siempre de todas las economías es cómo se distribuye esa riqueza que se genera cada año. Las empresas estatales generan mayor riqueza, las empresas privadas generan su riqueza, todos generan riqueza. En la economía se genera riqueza. Y el problema siempre de una economía es cómo distribuimos de la mejor manera ese ingreso. El tema del salario es en realidad una parte del trabajador que ha aportado en el proceso de producción que tiene que recibir su recompensa por ese aporte. Por eso nosotros siempre hemos incrementado los salarios por encima a la tasa de inflación. Porque queremos que se acupere su capacidad de compra del salario y darle un incremento salarial. ¿Por qué? Ese incremento real del salario apunta a una mayor demanda de productos. El asalariado que recibe su ingreso, cuando ve que ha aumentado su ingreso, mejora su calidad de vida. Busca nuevos productos. Busca satisface nuevas necesidades. Y si reprimimos ese incremento salarial, estamos reprimiendo una de las válvulas importantísimas que tiene nuestro modelo y la economía en su conjunto de crecimiento y de desarrollo. Por eso es que nosotros siempre, a mí me ha tocado el tema del salario, siempre hemos incrementado el salario. Y así tiene que ser. Porque el productor no va a vender su producto si no hay demanda. Tiene que generarse una demanda. Los neoliberales decían, no, ese producto que no importa que no se consuma aquí en Bolivia porque no hay demanda, no se interesa, hay que llevarlo afuera y hay que crecer en base a las exportas. Eso nos decían, el exportar o morir, de paz extensora del 29 de agosto de 1985, el 21-060. Pero eso no ha ocurrido en el país. 20 años de neoliberalismo que han manejado la política de congelar el salario, y no ha habido crecimiento y desarrollo, ha aumentado la pobreza. Porque justamente es eso. Si no se distribuye la riqueza que se tiene, se apropia en pocas manos esa riqueza, los que no participan de esa distribución se empobrecen. Y por eso Bolivia era un país pobre. Nosotros, no tengo que los arcos, pero tenemos claramente la tendencia a disminuir la pobreza. Es lo que fuimos a exponer ahí. Nosotros tenemos los mejores indicadores de pobreza. Ahora, hemos superado inclusive lo del 2019, que habíamos dejado en un nivel interesante de disminución de pobreza. Hoy tenemos aún cifras mucho más bajas de pobreza extrema en nuestro país. Y tenemos cifras mucho más interesantes también de la redistribución del ingreso. Por lo tanto, es un viejo debate este, ¿no? Que yo puedo entender, primero era una posición ortodoxa neoliberal, el negarse al incremento salarial, y que después puede ser inclusive una posición política, pero la posición correcta para que se fomente el crecimiento, en base, no solamente a la producción, porque si el productor va viendo que se va vendiendo su mercadería, porque hay gente que compra, va a producir más, pues. Pero si ve que no compra nadie su producto, deja de producirlo. Y cuando deja de producir, le genera empleo y todo ello. Y estamos exactamente en la figura que usted planteaba, de que el salario generaba desempleo. Lo yo también. Y lo que usted plantea, hay que colaborarlo con datos y estadísticas. En cambio, en el otro lado, que decíamos, que genera pobreza y que genera desempleo, es una demostración durante los 20 años del modelo neoliberal, que ha sido una constante. Cuando los maestros se movilizaban 10, 12, 15, 17 días de movilización aquí en la ciudad de La Paz, y el incremento salarial era del 0,5%, luego de movilizaciones y de perjuicio a los estudiantes en las unidades educativas. Por lo tanto, nosotros, nuestra política siempre va a ser el de mejorar el salario, porque sabemos que está mejorando la producción, y lo vemos con los indicadores, los hechos reales, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo vemos por sectores, lo vemos en todas sus dimensiones, por tipo de gasto, por valor agregado, por todas las dimensiones que tiene el análisis del Producto Interno Bruto, que es el valor que se está generando en la economía. Y una economía crece más rápidamente cuando se distribuye de mejor manera el ingreso en la población. Por lo tanto, nosotros creemos y estamos absolutamente seguros de que el camino correcto va a seguir siempre mejorando los ingresos de los trabajadores, de los salariados. Con respecto a la pregunta sobre la sierra de Bavos y Apacané, a nosotros nos ha llamado extremadamente la atención ese tema. Cuando los compañeros de Apacané pidieron la carretera, porque ese es el motivo del bloqueo, inmediatamente el Gobierno Nacional acudió. Cuando bloquearon para que se construya la carretera. Y dijimos, esta es una competencia del Gobierno Departamental de Santa Cruz. Pero el Gobierno Nacional, en lo que esté en nuestras manos, coadyuvamos. El Gobierno Departamental de Santa Cruz dijo, nosotros no tenemos plata. que el Gobierno Nacional nos ayude a conseguir un crédito. Eso es exactamente lo que hemos hecho. Nos comprometimos ante los compañeros de Apacané a coadyuvar a la gobernación de Santa Cruz para que se resuelva el problema de que no haya bloqueos ya en Apacané y que se construya la carretera que tantos años han demandado. Esto no es de ahora. Es de muchísimos años. Ninguna gobernación de Santa Cruz, ningún Gobierno Departamental atendió esa demanda. Ni el Gobierno Nacional acudió como nosotros hemos acudido. Ante ellos y decirles, aquí estamos predispuestos a ayudarles para que se haga su carretera. Y facilitamos, y ahí está. ¿Y dónde creen ustedes que está el proyecto de ley donde está el crédito? Está por ejemplo en la Asamblea. No está en el Gobierno Nacional. No nos cumplimos. Ya está el crédito, lo aprobamos, gestionamos. Inclusive hemos visto predisposición ahí del Gobierno Departamental de Santa Cruz. Ya quiere tener los recursos para construir la carretera. Todo ya está. Pero falta la aprobación de la Asamblea. Ahí está. El problema no está del Gobierno Nacional. Y cuando anunciaron su bloqueo, yo lo mandé al Ministro de Obras Públicas y le dije, recuérdales que nosotros hemos hecho y hemos cumplido con ellos. Por lo tanto, que no nos bloqueen una carretera que perjudica a todo el país. porque nosotros hemos cumplido. Los que no están cumpliendo son los de la Asamblea Legislativa que nos tienen acostumbrados a no aprobar ninguno de nuestros proyectos de ley. Entonces, a nosotros nos llama enormemente la atención que se esté bloqueando una carretera donde el problema está resuelto. ¿Qué se necesita? Que la Asamblea lo apruebe en diputados, en senadores y que se empiece a construir la carretera. ¿Qué es lo único que falta? ¿No? Entonces, por lo tanto, actitudes como cierre de válvulas ya va en otro sentido. Miren ustedes. Ahí, ¿a lo único que perjudican? ¿Ellos creen que al Gobierno le van a perjudicar cerrando válvulas? ¿No? Porque como hemos mostrado, ¿qué va a ocurrir? Si no producimos en esos campos la poca gasolina y el poco día es el que vamos a producir de esos campos. No va a haber. Y otra vez vamos a tener el problema del abastecimiento. Y luego van a decir que el Gobierno es el culpable como ha sido la estrategia de todo este tiempo. Generar eso y luego le culpen al Gobierno de que maneja mala economía. Eso quieren. Lamentablemente. Nosotros, nuestra razón es perjudicar, es tratar de demostrar que todo está mal y que hay un solo culpable y apuntar al Gobierno nacional como estoy explicando en este momento ese problema que hacer para que se confía esa carretera. Lamentamos, por lo tanto, esa actitud de querer perjudicar al pueblo boliviano. Que vayan, pues, a bloquear allá donde realmente los están perjudicando y no somos nosotros ni es el pueblo boliviano el que los ha perjudicado. Sobre esto de las amenazas de Oruro, nuevamente es casi el mismo el mismo tema. Entendemos la conducta de las cámaras del transporte siempre ha sido así. A mí me ha tocado negociar varias veces como ministro de Economía en su momento porque era muy sintomático que mesesitos o semanitas antes, semanas antes de una elección de un referendo que enfrentaba el país, de pronto se movilizaba la cámara boliviana del transporte. Es muy sintomático siempre. Y ahora hay este tipo de movilizaciones donde nosotros hemos atendido rápidamente. La instrucción que le hemos dado a nuestro ministro es atienda esas demandas y conforme a los equipos que sean necesarios para avanzar y resolver todas las peticiones que tienen sobre el tema de impuestos, sobre el tema de aduanas, sobre el tema de del ministro de gobierno que también está de todos los temas que se atiendan. Vamos a atender porque nosotros sabemos cuando hemos analizado lo que están pidiendo podemos atender o sea, una vez no tienen ningún problema. Y nosotros vemos que poco a poco hemos ido resolviendo con diferentes sectores del transporte sus demandas y sus solicitudes. Se han abierto meses de trabajo se han avanzado se han atendido y es más nosotros vamos a mantener reuniones este sábado aquí en Casa Grande con varios sectores del transporte del autotransporte que ya han pasado por las mesas técnicas. Vamos a tener aquí esas reuniones porque han dicho queremos reuniones muy bien han atendido han expuesto su problemática a los diferentes ministerios se les ha atendido y por lo tanto el presidente los va a atender los va a atender pero eso pasa porque realmente mostremos la predisposición a resolver los problemas y que no sea simplemente un capricho de se unirse por se unirse no señores aquí es sea una demanda y se las resuelve una demanda esa es la política de nuestro gobierno no queremos que haya insatisfacciones en petitorios que no se han cumplido no queremos atender y nosotros decimos en los ministerios en las diferentes instituciones del sector público se los está atendiendo y se le está resolviendo sus problemas por lo tanto no debería abrir ninguna movilización a no ser que sea un tema eminentemente político y es la misma historia que acabamos de mencionar como les decía lamentablemente se ha pre electoralizado todo esto y eso va en detrimento de la población del pueblo boliviano que nosotros lamentamos que haya intereses políticos personales individuales que se estén antiponiendo ante los intereses más importantes que deberíamos entender de los políticos que es el pueblo boliviano resolver sus problemas y lo que nosotros estamos haciendo es priorizar justamente los intereses del pueblo ante cualquier interés individual y lo vamos a seguir haciendo porque ese es el mandato que hemos recibido nosotros en el año 2020 bien muchas gracias